En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Había en Jerusalén una piscina que se llamaba, en hebreo, Betesda. Esta tiene cinco portales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya estaba, llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando me remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que habías quedado sano, hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde, lo encuentra Jesús en el templo y le dice, mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor Hoy nos encontramos ante un evangelio muy sugerente. En primer lugar, pues la liturgia está orientada hacia el agua, el agua, el agua que sana, el agua limpia, el agua pura, el agua que nos lleva hacia el recuerdo del bautismo. La tradición litúrgica del evangelio de hoy omite un versículo cuya procedencia es dudosa. Esperaban, esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado. Porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina. Por dudosa que sea la procedencia del versículo, sin él no se entiende el drama de aquel paralítico. Aunque fuese a rastras podía alcanzar la piscina, pero sin ayuda no podía llegar el primero, que es lo más importante. El primero. Tendría que haber previsto el ángel una agitación paraolímpica, de cuando en cuando. Pero no la previó. En esa época no habían estos Juegos Paralímpicos. Pues bien, Jesús lo mira y se conmueve. Hay muchos otros fragmentos del evangelio que nos habla acerca de estos dos verbos. Mirar y conmoverse. Jesús lo mira y se conmueve. Hoy podemos ser nosotros los paralíticos, queridos hermanos. Pero démosle gracias a Dios porque no estamos ausentes de no poder caminar ni nada, sino que gracias a Dios podemos caminar. Estamos bien. Estamos sanos. Jesús te mira y se conmueve de ti. ¿Cómo será la mirada del Señor? ¿Cómo será la mirada del Señor? De amor, de misericordia, de cercanía, de bondad. Él traerá otra agua. Y esa agua que emanará de su costado abierto curará la peor enfermedad del hombre, el pecado, queridos hermanos. No habrá que correr para alcanzarla porque es agua para quienes están postrados. Bastará con mirar a la cruz y dejarse bañar. En ocasiones solo miramos la cruz, pero no nos dejamos bañar por la gracia del Señor. Es importante, queridos hermanos, en esta cuaresma dejarnos bañar, purificar. En este tiempo de cuaresma, de penitencia, de sacrificio, de perdón, de conversión, que no solo se recibe el perdón quien está el primero en la cola del confesionario, también lo recibe quien tiene que esperar a que confiesen otros cinco antes que él. Así que cuando vayáis a confesaros, no tengáis esa pereza. Ay, hay tantos en la fila, hay tantos en la fila y para qué me voy a confesar. Mejor cuando el pater o el sacerdote termine la misa y yo voy. La espera, queridos hermanos, antes del confesionario, vale la pena. Puedes hacer en ese momento el acto de contrisión y mirar un poco el examen de conciencia, qué pecado he hecho. Y esa espera también te motivará a buscar la gracia, porque el que espera tiene perseverancia, es paciente. También lo recibe quien tiene que esperar a que confiesen otros antes que él. El único que no lo recibe es quien se dice, hay mucha gente esperando, ya vendré a confesarme otro día. Y así sucesivamente lo va dejando, lo va dejando, lo va dejando y lo sigue dejando, pasa cuaresma, pasa semana santa, pasa pascua, etcétera, etcétera, etcétera. La paciencia todo lo alcanza. Queridos hermanos, y vale la pena esperar. Afortunadamente no estamos paralíticos, tenemos los dos pies sanos, nuestro cuerpo también, pero nuestra alma. Tengamos paciencia y aguantemos la fila que haya que hacer para confesarnos. ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!